El Papa Francisco se reunió con algunos miembros del Movimiento Católico Mundial por el Clima que difunde la propuesta ecológica integral de la encíclica Laudato Si. Se le veía sonriente, aunque poco después canceló una salida del Vaticano por un resfriado. El Cardenal Luis Antonio Tagle explicó al Papa algunas de sus iniciativas. Él preside Caritas, que forma parte de este movimiento. Estamos muy conmovidos de estar aquí con usted. Le damos las gracias. Después de la reunión rezaron juntos un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Antes de marcharse intercambiaron regalos. El Papa dio a cada uno un rosario. Uno de ellos entregó a Francisco otro rosario, hecho por religiosas y por laicos de Ecuador que promueven las propuestas de la Laudato Si. Son todas semillas amazónicas, de árboles amazónicos. Así que ahí tenemos a María, Madre de Amazonía ahora. El Papa también mostró a sus invitados este tapiz. Con la voz resfriada les explicó que muestra las manos de Dios creando el universo con ternura y maternidad. El Papa les dio las gracias por su trabajo y les despidió uno a uno. El movimiento católico mundial por el clima es muy activo y llega a muchas personas pues es una red de más de 900 organizaciones de todo el mundo. Gracias.